¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Yo es Marcelo aquí, de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yamaneras. Hoy quería hablar un poco de la postura, algunas, bueno, ilustrar algunas posturas que convendría intentar evitar, daros algunos ejemplos de lo que no se busca y lo que buscaríamos. A raíz de un vídeo que me envió un alumno hace unos días, pues una de las cosas que identifiqué en el vídeo fue precisamente problemas con la postura y hoy quería hablar un poco en particular de lo que llaman muchas veces la postura, que tiene una forma de una S y las consecuencias de eso para la subida y así el resto del swing. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la postura, típicamente lo que se ve es un exceso de inclinación en la pelvis hacia adelante, quizás va más allá de los 25 grados, eso tiende a arquear un poco la parte lumbar de la espalda y así, si coloco este palo de alineación en mi espalda, ves aquí que tengo la parte torácica, la parte central de la espalda excesivamente extendida al principio y la sensación de tener el pecho para fuera y veréis aquí que con el palo de alineación puedo meter la mano claramente entre mi espalda y el palo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué son las consecuencias de esto? El alumno del otro día del vídeo estaba así con los dos brazos a cada lado del pecho y efectivamente bloqueando un poco la parte torácica de la espalda. Eso es donde deberíamos estar intentando girar las vértebras. Las vértebras en esa parte de la espalda están hechas para rotar. Eso es de donde deberíamos estar rotando la columna en la subida, no desde la parte lumbar, que las vértebras tienen una forma diferente, no están hechas para girar, más bien para la estabilidad. Entonces, la parte torácica, sí, tenemos un exceso, un exceso de inclinación en la pelvis. Creamos este arco como una rampa, casi una rampa aquí en la parte lumbar de la espalda, con la sensación de tener el pecho tirado para adelante, hacia afuera. Estoy, noto que no puedo rotar tanto desde esta parte. ¿Qué pasa? Que si quiero seguir rotando, pues igual empezamos a tirar de la parte lumbar de la espalda, que no está, como he comentado, no está hecha para rotar y así, pues, podríamos llegar a posibles lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Tener la pelvis, pues eso, como he comentado en otro vídeo, 20, 25 grados de inclinación hacia adelante. La espalda, la parte lumbar de la espalda, mucho más recta. ¿Veis aquí? Así puedo meter toda la mano. Así, con una más neutral, apenas hay espacio, apenas hay espacio entre el palo y la parte lumbar de la espalda. ¿Veis la diferencia? Aquí puedo meter toda la mano, aquí me cuesta meter la mano. Entonces, apenas, está prácticamente recta la parte lumbar y la parte torácica está un poquito más curvada. Tengo la sensación de estar más relajado al inicio. Es muy importante entender que cada parte superior de la espalda tiene que estar por delante de la parte anterior para que la espalda funcione, para que la columna funcione correctamente. Entonces, ¿Veis aquí? Que si estoy aquí, tengo la parte torácica casi más atrás que la parte lumbar. Estoy como efectivamente bloqueando la espalda y eso me impide rotar desde la parte de la columna que deberíamos rotar. Entonces, palo en la espalda, ¿vale? Muy poco espacio, muy poco espacio entre la parte lumbar y el palo. Si inclino excesivamente la pelvis hacia adelante y se crea esta rampa, empiezo a tirar la parte torácica, la parte central, hacia la línea de tiro, hacia la bola y estoy bloqueado. No, no. ¿Ok? Muy poco espacio. Espero que esto ayude. Buena parte de las tendencias que se ve en el swing tienen su origen en la colocación inicial, tanto de las manos, el cuerpo. Y siempre buscaría mejorar la postura del alumno, sobre todo esta postura de forma de S. Este, se ve muy a menudo, el alumno empieza así y así ya tiene la espalda excesivamente extendida, dificulta la rotación, no acaba de alinear las articulaciones como debería, cuesta después encajar las piezas en la bajada y así llegar al momento de impacto. Entonces, muchas veces, como he comentado, pues el origen de todo esto, pues se encuentra en la colocación inicial. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Adiós. 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 Adiós.